Saludos, muy buenos días, muy buenas tardes, según el momento del día en el que se encuentren. Antes de comenzar con esta conferencia, queremos mandar un saludo virtual, pero muy afectuoso, a todos los amigos y a todas las amigas de la Asociación de Alumnos y Amigos de la Universidad de la Experiencia, a Luex, que siguen fieles, a pesar de las circunstancias, a su cita con la cultura, con el saber y con el conocimiento. Un saludo muy afectuoso también para la Diputación Provincial de Albacete, con su presidente, Santiago Cabañero a la cabeza, por seguir apoyando la cultura en estos momentos tan difíciles como el que nos encontramos, y un saludo que hacemos extensivo al resto de personal de la Diputación que siempre, siempre nos han acompañado. Gracias también al Ayuntamiento de Albacete, con su alcalde y su vicealcalde, Vicente Casán y Emilio Sáez, que nos trasladan su apoyo para dar continuidad a este ciclo de conferencias y a las actividades de Aluex. Nuestro más sincero agradecimiento a los patrocinadores del ciclo de conferencias, como no podía ser de otro modo, la Tribuna de Albacete, que siempre da información muy puntual sobre los conferenciantes, librería popular fiel a la cultura, Fundación Global Caja, desde sus inicios colaborando con Aluex, Fundación Campoyano, gracias también por acogernos en vuestras instalaciones, el Corte Inglés, en cuya sede Aluex también ha participado de manera muy activa, Universidad de Castilla-La Mancha, Central Idiomas Parque, Tonetti, sin los que no sería posible, que este ciclo tuviera continuidad. Podéis sentiros todos los patrocinadores muy orgullosos de seguir manteniendo viva la cultura en esta ciudad. Gracias a Carmela y a Adela también, que son las técnicos audiovisuales que se encargan de grabar, lo están haciendo ahora mismo y de editar estas conferencias de manera magistral para que todos ustedes las puedan seguir en sus hogares de manera tranquila y sin salir de casa, que en estos momentos también es lo que se nos está pidiendo. Ya saben que lo pueden seguir a través de la página web de la Diputación Provincial de Albacete, de la página web de la propia Asociación de Aluex y de su red social, en este caso Facebook. Al resto de personas que nos están viendo y siguiendo, por supuesto, también un saludo muy afectuoso y muchísimas gracias por acompañarnos. Bienvenidos, bienvenidas a esta primera conferencia incluida en el ciclo de conferencias de 2021 y que lleva por título Reflexiones y apuntes sobre la pandemia. Desde hoy, 18 de enero y hasta el próximo mes de mayo, un total de 13 conferencias nos acercarán desde diferentes puntos de vista a la realidad de uno de los peores momentos de la historia actual que hemos vivido, la crisis sanitaria, social, económica y cultural también provocada por el coronavirus. De la mano de grandes profesionales de distintos ámbitos, como Pedro Abizanda, Pilar Córcoles, Tomás Segura, Miguel Lucas, Mar Aguilera, Pablo Ferrandis, José Carlos Aparicio, Francisco Linares, Francisco Jimeno, Julio Virseda, Pascual Martínez, José Manuel Sánchez y María José Herreros. Nos acercaremos al COVID-19 desde la mirada de la geriatría, la enfermería, la investigación, la literatura, las redes sociales, la economía, la pintura, la lingüística, la historia, la psicología, la biodiversidad, el cine y la seguridad ciudadana. Son 13 perspectivas con las que nuestros expertos y expertas tratarán de analizar y nos harán reflexionar sobre diferentes aspectos de esta pandemia. Gracias a todos y a todas también por colaborar y un saludo muy afectuoso. La Asociación de Alumnos y Amigos de la Experiencia, LUEX, recupera así su ciclo de conferencias en 2021 y lo adapta al momento en el que nos encontramos en la fase 3 de medidas especiales contra la pandemia. De momento y hasta que la situación lo permita, las conferencias llegarán hasta sus hogares por los medios que ya les hemos citado y en cuanto se pueda, ojalá sea muy pronto, la idea es poder recuperarlas presencialmente y volver a llevarlas todos los lunes a partir de las 6 y media de la tarde en el Salón de Actos de la Diputación Provincial de Albacete. Para llegar aquí y acercarles un poquito, un trocito de la cultura de Albacete, se han dado muchos pasos y han sido difíciles porque en esta ocasión el camino está lleno de obstáculos, es muy resbaladizo, pero siguen caminando. Desde la Asociación se sigue caminando el empeño y la fuerza de voluntad de un grupo de personas, de mujeres y de hombres y el amor que sienten por la cultura, por las ganas de aprender, por seguir formándose y por seguir compartiendo lo aprendido y todo lo que se aprenderá, lo puede todo. Este empeño es fruto, sobre todo, de la Junta Directiva de Aluex, formada por Carmen Rosa Martínez Orellana, Lorenza Martín Fernández, Antonio Mínguez Carrión, Estela Molina Pantiga, Francisco Díaz Gómez, Mari Carmen Gómez Martínez y Clotilde Linares García. Muchísimas gracias, por supuesto, por este trabajo y esta dedicación. No es este ciclo de conferencias la única actividad en la que han estado trabajando desde que el día 12 de marzo se interrumpieran todas las actividades que tenían pensadas desde hacía tiempo para los meses de marzo, abril y mayo. Aluex tuvo que suspender un total de siete conferencias aproximadamente, también un curso que finalmente se pudo realizar adaptándolo a la situación. Pues bien, en este tiempo, lejos de tirar la toalla, la Junta Directiva puso en marcha muchísimas acciones, no vamos a relatarlas todas, solo alguna. Se puso en marcha un grupo de WhatsApp con actividades varias para aliviar la soledad de los socios, en las que se compartían diferentes tipos de acciones, de actividades. A partir del mes de octubre, también se puso en marcha el Club de Lectura, el Club de la Colmena también, se adaptó a los nuevos tiempos y se desarrolló mensualmente mediante WhatsApp, esta herramienta que nos ha acompañado también en estos meses, bajo la dirección de Teresa Sandoval. Y llevados por el compromiso hacia sus socios y hacia sus socias, y a los colaboradores, y con ayuda de la Diputación, se puso en marcha una revista con carácter mensual que recogiera estas conferencias que se tuvieron que suspender y otros artículos de colaboradores de Aluex. Bueno, parados, como ven, tampoco es que hayan estado. Bueno, disculpen si esta presentación se ha alargado un poquito más de lo habitual, pero es importante e interesante reconocer todo este trabajo que se ha desarrollado. Y les presento ya el primero de los conferenciantes. Pedro Abizanda Soler es jefe de servicio de geriatría del Complejo Hospitalario Universitario de Albacete. Es profesor asociado en la Facultad de Medicina de Albacete, coordinador del Grupo de Investigación de Envejecimiento de Albacete del Ciber de Fragilidad y Envejecimiento Saludable. Es presidente del Comité de Ética de Investigación con Medicamentos de Albacete. Es un resumen bastante resumido de su currículum, que como comprenderán, es muy extenso. Y con su conferencia COVID-19, la pandemia de los mayores, el doctor Abizanda presentará las principales repercusiones que ha tenido la pandemia sobre los mayores de Albacete, basándose en los resultados de varios estudios liderados por el Servicio de Geriatría del Hospital de Albacete. Así que les dejo ya con el doctor Abizanda. Disfruten de la conferencia. Y eso sí, les recordamos que la siguiente conferencia, para que estén informados, correrá a cargo del antropólogo Miguel Lucas Picazo, que hablará sobre salud y enfermedad de Albacete en los contextos socioculturales en epidemias históricas. Disfruten de la conferencia y hasta la próxima semana. Bueno, buenas tardes. A fecha o a rato de ahora mismo, buenos días para los que veáis esto por la mañana. En primer lugar, agradecer a Aluex el haberme invitado a compartir este rato con vosotros. Y no solo a compartirlos, sin encima ser el que inaugura este ciclo de conferencias. Con lo cual, gracias, por favor. Contad siempre que queráis conmigo. Carmen, a vuestra disposición. La conferencia que voy a impartir, que se titula COVID, la pandemia de los mayores, en concreto basándome en estudios, los estudios COVID-A y COVID-A que hemos hecho, siento disculparme si en algunos momentos va a ser un poco dura. Porque mi única intención es presentar la verdad, hechos reales, hechos que han pasado, hechos que están pasando y no ocultar nada. Quiero que sepáis de antemano que no tengo ninguna afiliación política, no me debo a nadie, nadie me paga. Es decir, todo lo que voy a expresar es lo que pienso, lo que hemos investigado y lo que hemos visto durante este año que llevamos de pandemia. Fijaros, la pandemia por COVID, si uno mira los datos a lo mejor de manera muy fría, podría pensar que es una pandemia de gente joven, porque los datos del RENAVE, que son los de la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica de España, pues lo que nos dicen es que el grupo más afectado es aquel entre 15 y 59 años, que supone dos terceras partes de los pacientes que tienen COVID. De hecho, si veis aquí, la franja más afectada es la que tiene entre 16 y 30 años. ¿De acuerdo? Pero hay que ir un poco más allá en los datos. Está un poco pequeño, pero os lo voy a contar muy despacio. Fijaros, estos son datos también sacados del RENAVE, es decir, son datos oficiales españoles. Estos son franjas de edad, más a la derecha, mayor edad. De hecho, esta última franja son los mayores de 80 años. Y esta es la primera ola de la pandemia hasta el 11 de mayo. Y esto es lo que ha pasado desde el 11 de mayo hasta ahora, es decir, segunda y tercera pandemia. Y aquí fijaros que se recogen las hospitalizaciones en pacientes sintomáticos. Y si uno mira la gráfica claramente, aunque como hemos dicho antes, los más jóvenes son los que más se afectan, pero en cuanto a hospitalizaciones, fijaros cómo aumenta de manera exponencial a medida que envejecemos, de tal manera que en mayores de 80 años, hasta un 50% de los sintomáticos puede necesitar hospitalización. Vamos a ir un poco más a fondo. Si nos fijamos en datos de mortalidad en aquellos pacientes que están hospitalizados, de nuevo, primera ola, segunda y tercera ola. Y veis cómo de manera exponencial también la mortalidad en hospitalizados aumenta en los mayores de 80 años que en la primera ola llegó a ser superior al 40% y ahora estamos en cifras superiores al 30%. Es decir, por desgracia, de cada tres mayores de 80 años que ingresan en el hospital, uno fallece, que es un dato terrible. Y esto es un poco recogido lo mismo, pero en el mismo gráfico. Esto es a mayor edad. Esto es la segunda y la tercera ola de la pandemia. Vemos en verde las hospitalizaciones. Vemos en naranja los ingresos en UCI y en color marroncito las defunciones. Y vemos cómo a medida que vamos envejeciendo, el riesgo de morirnos por COVID aumenta de manera exponencial. Claro, me podéis decir, pero esto es en España, pero ¿y a nivel del mundo? Bueno, pues que sepáis que en el mundo está pasando prácticamente lo mismo. Es decir, estos son datos de un estudio que se ha publicado muy recientemente en 600.000 pacientes con COVID de cinco países, de China, de España, de Italia, de Reino Unido y de Estados Unidos. Todos ellos aportaron número de pacientes. Y de nuevo se repite, fijaros la curva terrible, como a los 50 años la mortalidad es del 3%, pero luego empieza a subir, a subir, a subir, y en los mayores de 80 años la mortalidad está cercana al 30%. Es decir, lo mismo que nos está pasando en España, está pasando en todo el resto del mundo. Si tuviéramos que resumirlo en una frase que dejara muy clarito los datos, pues fijaros, en España los mayores de 70 años son el 12% de los diagnósticos, muy poquitos, pero en cambio suponen el 34% de los ingresos en UCI, el 50% de las hospitalizaciones y el 85% de las defunciones. Es decir, esto es terrorífico. Solo estos datos yo creo que ya merecen que le llamemos la pandemia de los mayores clarísimamente. Claro, durante, sobre todo la primera ola, cuando tuvimos el confinamiento domiciliario, yo creo que todos nosotros recordamos que salíamos a los balcones a aplaudir a los sanitarios y a las fuerzas de seguridad y organismos públicos que estaban luchando por todo. Me perdonaréis, pero yo soy tremendamente práctico y yo cuando veía a la gente aplaudir en parte me emocionaba, pero en parte sentía un poquito de rabia porque decía, por favor, es que yo quiero menos aplausos, lo que quiero son hechos. Es que no quiero aplausos, quiero hechos. Quiero que esto se iba para remover a la gente que teníamos que haber removido, que fueron nuestros políticos. Y sin color ni sin distinción, me da igual, estos fueron los que nos tocaron en ese momento, igual otros lo hubieran hecho exactamente igual de mal. Yo lo que hubiera querido es que nos apoyaran, que no nos mintieran y que hicieran todo lo posible por sacarnos adelante, que es justo lo que no hicieron. Entonces, bueno, sinceramente hubiera preferido menos aplausos y más hechos de la gente que lo tenía que hacer. Y a mí realmente a quien me gustaría aplaudir es a los mayores, porque realmente han sido los que han sufrido esto, ni los sanitarios, ni los bomberos, ni los policías. Habéis sido vosotros, con lo cual, si me dejáis, voy a dejar el mando un segundín y mi primer aplauso es para vosotros. Porque sois los que, bueno, y perdóname si me emociono un poco, los que lo habéis pasado de verdad y los que lo habéis sufrido. Bueno, centrándonos ya un poco en el problema. Cuando llegó la primera ola de la pandemia, bueno, Albacete salió en todos los medios de comunicación, ¿de acuerdo? Estos son, fijaros, está sacado de Euronews, decía que España es el segundo peor país del mundo y esta foto es de las urgencias de Albacete. ¿Vale? Ya sabéis que, desgraciadamente, salimos en la prensa por el colapso que sufrimos y esto se pudo deber a muchas cosas, pero fundamentalmente, que no nos engañemos, se debió a que en esta diapositiva, si veis los ingresos de urgencias de esos días, en rojo eran los ingresos no COVID y en azul los ingresos COVID. Los primeros días, y estos son cada uno, cada barrita es un día, en tres días desaparecieron los ingresos por no COVID y aumentaron de manera exponencial los ingresos por COVID de tal manera que había días que teníamos 100 ingresos diarios por COVID. Eso no hay ningún sistema sanitario en ningún hospital del mundo que lo soporte y eso, en parte, hizo que nos colapsáramos. Al mismo tiempo, y también un poco, no sé si desgraciado, pero afortunadamente, también nuestras residencias salieron en la prensa. ¿De acuerdo? Esto es la Tele1 de la Televisión Española, el primer canal, y salió nuestra residencia de Vasco Núñez de Valboa como una de las primeras y mayoritariamente afectadas por la ola de COVID. ¿De acuerdo? ¿Y esto a qué se debió? Pues, repito, exactamente lo mismo. Se debió a que todas las residencias de Albacete se contagiaron todas a la vez y se contagiaron todos los residentes. Tampoco hay ningún sistema sanitario en todo el mundo que pueda soportar esa carga. De hecho, ya tenemos datos de seroprevalencia, es decir, de qué residentes desarrollaron anticuerpos después de la pandemia. Fijaros, estos Vasco Núñez de Valboa sobre 170 residentes, 148 tenían anticuerpos o en Paseo de la Cuba sobre 155 residentes, 121 tenían anticuerpos, es decir, todos y los que no tenían es que habían sido ingresos después de la pandemia. Con lo cual, es que se infectó toda la residencia y todos al mismo tiempo. Entonces, esto es insufrible. Sabemos, además, que las consecuencias que tiene el coronavirus en la población más vulnerable, que son los mayores y dentro de los mayores los que están en residencias, es tremenda. De hecho, fijaros, estos son datos de toda España donde se demuestra que las residencias concentran la mitad de las muertes por COVID. La mitad de todos los fallecidos que hemos tenido en España eran personas mayores que estaban en residencias. Eso es tremendo. Y por comunidades autónomas, pues depende de la afectación que tuvieran las residencias. En Castilla-La Mancha que la afectación fue espectacular, pues fijaros como el 70% de nuestros fallecidos eran mayores que estaban en residencias. Es decir, esta pandemia, por desgracia, a quien ha afectado es a los mayores. ¿Y esto ha pasado solo en España? Pues no, pues ha pasado en todo el mundo porque estos son datos de diferentes países y bueno, aunque algunos con sus más y otros con sus menos, pero si os fijáis, la mortalidad pues está entre el 35-40% de los residentes. Es decir, datos relativamente parecidos a lo que nos ha pasado en España. No hemos ido a tan raros. ¿Cuál ha sido el drama? Bueno, pues el drama es que tanta sobresaturación, al final lo que hizo es que muchos residentes si lo habréis leído en la prensa pues murieran en silencio, murieran solos y que esto pues yo entiendo que cuando a uno le toca a él en sus carnes pues es durísimo. Pero realmente en aquel momento se hizo yo creo todo lo que se pudo y un poco más. Esto hizo que saliéramos incluso en el British Medical Journal, es decir, en revistas muy prestigiosas que bueno, pues que las residencias españolas pues que nos golpeó de manera tremenda. Esta es la realidad. ¿Qué podíamos haber hecho o qué nos decían que teníamos que haber hecho? Fijaros, esto es un informe de la Organización Mundial de la Salud y del CDC que es el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos y esto es un documento que publican en marzo de 2020 que es cuando estábamos en plena primera ola de la pandemia terrorífica y fijaros ya lo que nos decían estos expertos. Pues que teníamos que tener especial precaución para proteger a residentes, trabajadores y visitantes. Bueno, a esto llegamos tarde porque esto se nos viene encima sin enterarnos. Que las medidas para prevenir la infección y controlar actividades podrían afectar a la salud mental, al bienestar de los residentes y los trabajadores y especialmente asociado al uso de equipos de protección y a la restricción de las visitas y actividades grupales. Esto luego lo desarrollaré un poquito más despacio pero ya nos lo decían en marzo. Que había que desarrollar guías y esta gente nos las daba para la prevención y estrategias de respuesta, notificar casos, medidas para reducir efectos del aislamiento en salud mental de residentes, trabajadores y visitantes. Es decir, ya teníamos unas guías de lo que teníamos que hacer. Ahora lo que tenemos que hacer es implementarlas. Y por último que había necesidad de un plan estratégico escrito y público que algunas cosas se han hecho pero queda mucho trabajo por hacer con recomendaciones para planificar y toma de decisiones. Bueno, esto se decía en marzo y sigue estando absolutamente vigente. Es decir, esto debería ser nuestra hoja de ruta de aquí en adelante para los próximos meses de trabajo. ¿Qué hemos aprendido? Pues se hicieron aciertos, hubo aciertos en la gestión de la pandemia pero también cometimos errores. De hecho, es que ya nos los decían la Organización Mundial de la Salud y de nuevo el CDC en marzo. Es decir, bueno, no quiero entrar pero es que realmente no estábamos preparados para una pandemia de estas características. Ni las residencias ni los hospitales pero mayoritariamente las residencias. No había equipos de protección, no había desinfectantes, no había medidas de aislamiento, las residencias no estaban preparadas para hacer unos aislamientos tan terribles como hubiéramos necesitado ni arquitectónicamente ni estructuralmente. El personal no estaba preparado para un brote tan tremendo como el que tuvimos. Es decir, uff, yo creo que no es el momento de echar culpas a nadie porque esto se nos sobrevino, nadie se podía esperar algo así pero sí que de nuevo nos abre una hoja de ruta para los próximos meses de trabajo en la que cada uno de estos ítems deberíamos poner un si lo hemos hecho, si lo hemos hecho, si lo hemos hecho, si lo hemos hecho, si estamos preparados porque a lo mejor dentro de un año llegará el COVID-3 o llegará otro virus o llegará un terremoto o llegará, no sé lo que llegará, no tengo ni idea pero volveremos a pasar por algo parecido y yo creo que con lo que hemos sufrido y vivido ya no es tolerable. Sí que queda de manifiesto que las residencias de mayores a día de hoy en España eran y yo creo que todavía son un agujero negro y esto tenemos que arreglarlo de alguna manera entre todos, es decir, faltaban recursos humanos, recursos materiales, coordinación con el sistema sanitario, faltaban planes ante contingencias, de hecho, fijaros, fotos de residencias diciendo el resistiré, la verdad es que la gente de las residencias hay que ponerles una medalla porque hicieron todo lo que pudieron y más, los ánimos, bueno, fue increíble pero realmente la sensación que quedaba era eso, resistiré porque mucho más no puedo hacer y yo creo que esta es la pregunta que si hubiera que resumir toda mi ponencia en una frase sería esta, es decir, ¿qué residencias queremos para nuestros mayores en el día de hoy y qué modelo de residencias queremos para nosotros cuando seamos mayores, que a algunos nos faltan dos telediarios y a vuestros hijos que me estáis escuchando, qué residencias queréis para ellos? Y esto hay que sentarse y hacer de verdad un debate nacional con todos los actores que tienen parte y arte en esto, los primeros, los propios mayores, las asociaciones de usuarios, de afectados, los gobiernos, los sanitarios, los públicos, los privados, donde quepan todos. Bueno, afortunadamente dentro de este mar de desastres que estoy contando, que seguro que estaréis ya a la mitad de vosotros llorando de pena, pues bueno, pues afortunadamente gente que nos llenaba de esperanza en esos días, pues como esta señora de Modena, de Italia, que fue la primera mayor de 95 años que superó el COVID y que salió del hospital bien y bueno, que nos alegró muchísimo. Ya entrando un poco en el apartado científico del COVID, yo la pregunta que me llevo haciendo desde que pasó esto es ¿y por qué a los mayores? Porque claro, todos escuchamos en la prensa y en las noticias de que pues que si la inmunidad de los mayores y que las defensas bajas y que son vulnerables, vale, vale, pero ¿qué está pasando dentro del cuerpo de esas personas mayores para que si el COVID le pasa a alguien de 30 años, no le pasa nada y no se entera y no tiene ni tos ni nada y le pasa uno de 85 y se muere? Algo tiene que estar pasando en ese cuerpo que funciona de manera diferente y parece que la respuesta va a una cosa que a lo mejor habéis oído todos que es la tormenta citoquínica. Es decir, el virus penetra en nuestro cuerpo, las personas mayores no tienen lo que llamamos inmunidad natural para luchar contra ese virus, el virus penetra dentro de las células de los pulmones, las infecta y entonces esas células y esos virus lo que hacen es desarrollar una hiperrespuesta inmune tremenda que es la que al final nos acaba matando. Es decir, nos acabamos matando nosotros a nosotros mismos, aunque el culpable es el virus, por supuesto. Y a lo mejor esto es parte de la causa, pero quedan muchísimas preguntas por responder, con lo cual la investigación en este campo es apasionante y urge que cuanto antes sepamos qué es lo que ocurre. Bueno, en nuestro servicio de geriatría del perpetuo socorro nos gusta mucho investigar dentro de nuestras posibilidades y cuando empezó la pandemia pues no solo empezamos a intentar mejorar la salud de nuestros pacientes sino que empezamos a darle vueltas a cosas que podíamos plantearnos y que podíamos resolver dudas y diseñamos dos estudios, el estudio COVID-Age y el estudio COVID-A que os paso a comentar en las siguientes diapositivas. Bueno, ¿por qué hacemos estos estudios? Bueno, pues el primero es que si alguien tiene memoria cuando comienza la pandemia el hospital perpetuo socorro se convierte en un hospital COVID para que os hagáis una idea el hospital perpetuo socorro tiene habitualmente 100 camas de área médica pues llegamos a tener 200 pacientes COVID es decir, el 200% de ocupación y además todos COVID con lo cual pues nos tuvimos que reorganizar en equipos y la reorganización en equipos fue que todos los médicos colaborábamos con todos y en los equipos hubo geriatras, internistas, neumólogos, reumatólogos, alergólogos, farmacólogos, rehabilitadores, cirujanos plásticos, traumatólogos, ginecólogos, yo que sé, ¿de acuerdo? Habitualmente lo lideraba siempre un profesional de área médica como un geriatra, un internista, un neumólogo pero iba acompañado de otros facultativos, ¿no? Bueno, pues este trabajo en equipo tuvimos la suerte de contar con este señor de aquí que es el doctor Ginés Sánchez Nievas, jefe de servicio de reumatología que desde un principio tuvo una clarividencia especial al ver que esto de la tormenta citoquínica que he comentado previamente podía ser importante cuando todavía nadie hablaba de esto en todo el mundo o dos o tres en algún sitio perdido del mundo, pues bueno, él tuvo esa brillante idea y nos animó a que experimentáramos con algunos fármacos que él pensaba que podían ser de utilidad para estos pacientes, en concreto uno que está aquí que es el varicitinib y cuando lo empezamos a probar pues vimos que los pacientes mejoraban de una manera pues muy importante, no todos, por supuesto, pero que había una mejoría importante y esto nos planteó que podíamos hacer un seguimiento y un estudio de los pacientes que habíamos tenido ingresados que fueron 422 durante toda la primera hora de la pandemia para ver qué es lo que les había pasado y si había algún fármaco que funcionaba mejor que otro y luego además desde un principio se nos pidió con muy buen acierto y nosotros respondimos lo más rápido que pudimos se nos solicitó que acudiéramos a todas las residencias del área del hospital de Albacete para prestar atención a los pacientes con COVID en su residencia y el servicio de geriatría todos los días desplazaba entre 4 y 5 equipos a las diferentes residencias de 4 y 5 médicos a veces cada uno y a veces en turnos de mañana y de tarde para prestar atención in situ en las residencias porque el hospital no daba abasto y estaba desbordado con lo cual nos hicimos una pregunta ¿qué está pasando con esos pacientes en las residencias? y diseñamos el estudio COVID-A que es el de las residencias bueno esto es un poco para comentaros lo que hace el virus cuando entra en la célula como entra se duplica luego sale a la luz desata una respuesta inflamatoria y como el fármaco del que hemos visto que tiene muy una eficacia bastante buena el varicitinib pues actúa a diferentes niveles pero es muy técnico y tampoco quiero entrar demasiado cuando analizamos los primeros datos de nuestros pacientes y nos dimos cuenta que este fármaco era eficaz el varicitinib pues rápidamente escribimos un artículo que es este de aquí y lo enviamos a las mejores revistas del mundo lo enviamos a New England Journal of Medicine lo enviamos a Lancet con tan mala suerte que llegó como una semana tarde porque fue un momento en el que se publicaron muchos artículos de dudosa calidad científica en los cuales parecía que había muchos medicamentos que podían ser útiles y luego se ha demostrado que no lo eran incluso algunos eran perjudiciales y bueno pues nos dijeron que al no ser un ensayo clínico bueno pues que que de momento no podían aceptarlo pero en todo este trajín tuvimos la suerte de que contactaron conmigo estas dos personas este hombre es Justin Stebin este hombre es uno de los científicos más importantes que estudia COVID ahora mismo es un oncólogo molecular de Londres del Imperial College y este señor es Volker Lauske que es un farmacólogo del Instituto Karolinska de Estocolmo que están investigando toda la tormenta citoquínica en personas mayores se pusieron en contacto conmigo y me dijeron tus datos nos interesan podemos ver si podemos hacer alguna publicación conjunta y bueno gracias a ellos publicamos en noviembre este artículo que es de los que más repercusión está teniendo en el COVID a nivel mundial publicado en Science Advances en el que se demuestra cómo actúa este medicamento sobre el COVID y además presenta datos clínicos de los pacientes de Albacete del estudio COVID-H esta es un poco la biología molecular que no os la contaré pero si os fijáis en el algoritmo en el cronograma del estudio fijaros cómo de todos los pacientes que se incluyen 74 pacientes son de la Universidad de Pisa son italianos pero 92 pacientes son de Albacete ¿vale? es decir parte de la gran parte de este estudio es albaceteño y lo que demostramos es que con este fármaco aquí en España y en Italia se redujo un 71% la mortalidad de los pacientes con COVID-19 de hecho es un fármaco que en el hospital de Albacete ahora se está empleando de manera mayoritaria en personas que tienen COVID moderado o severo hemos enviado a publicar también en otra revista muy importante que se llama Radiology que este medicamento no solo mejora la situación clínica sino que también mejora las radiografías estamos pendientes de que nos valoren si nos lo van a publicar o no y tenemos pendiente de publicar también con el grupo de ingleses y de suecos este otro estudio en el que queremos demostrar como los pacientes que más se benefician de este fármaco son precisamente los mayores de 70 años que cuando se les administra ellos conseguimos una mortalidad igual que los menores de 70 años que reciben el fármaco o sea que la verdad es que el resultado es tremendamente bueno pero bueno esto también está pendiente de enviar a publicar inicialmente del estudio COVID-19 que podemos decir bueno pues que este medicamento podría ser muy útil que además es un fármaco que se administra muy fácilmente son pastillas es relativamente barato se puede dar en residencias con lo cual estamos intentando presentar a la comunidad científica mundial que puede ser bueno para cualquier sitio para cualquier país y de hecho gracias en parte a nuestro estudio y gracias en parte al primer ensayo clínico que hizo Ligi con este fármaco bueno pues resulta que la FDA aprobó el uso de varicitinib es decir de este fármaco para el COVID-19 es decir ahora mismo es uno de los tres únicos fármacos en todo el mundo que tiene aprobación para el manejo con COVID ¿de acuerdo? y esto Albacete ha puesto su pequeño granito de arena con sus investigadores y sus pacientes ¿qué os puedo contar del estudio COVID-A? bueno el estudio COVID-A al principio de la pandemia yo pedí una beca al Instituto de Salud Carlos III para intentar analizar qué es lo que estaba pasando en las residencias y no sólo para ver lo que pasaba en ese momento sino para ver qué es lo que iba a pasar en los meses siguientes a la pandemia es decir las repercusiones del COVID sobre los mayores nos dieron 80.000 euros que me ha servido para contratar a tres maravillosas enfermeras y economista que son las que están haciendo todo el trabajo de campo y bueno lo primero que hicimos fue ya tenemos una publicación en Plus One en la que contamos qué es lo que pasó contamos que en 11 días en 11 días se nos infectaron todas las residencias de Albacete Capital en 11 días y con todos sus residentes es decir prácticamente se nos infectaron mil residentes en 11 días y eso fue tremendo ¿no? ¿y qué es lo que pasó? bueno pues es un poco lo que os he contado antes fijaros vamos al global porque cada una de estas es una residencia de las que hemos ido analizando que están anonimizadas para que no sepamos cuál es pero fijaros en el primer mes de pandemia en el primer mes se murió el 15% de los residentes cuando el año anterior la mortalidad había sido del 2,4% y en los tres primeros meses se nos murió el 28% de los residentes cuando el año previo había sido pues un poquito más del 5 o 6% es decir el exceso de mortalidad fue del 564% en el primer mes y del 315% en los primeros tres meses yo no recuerdo en toda mi carrera profesional nada que haya sido tan terrible como esto bueno y que es lo que aprendimos también del COVID-A bueno pues fijaros que efectivamente como nos sospechábamos aquellos con mayor edad fueron los más afectados y con más riesgo de morirse los que tenían peor situación funcional es decir mayor discapacidad también fueron los que más fallecieron y los que tenían más carga de enfermedad crónica también es decir si en algún momento tienes que poner nuestro foco en alguien tendría que ser en estos pacientes ¿vale? en los más mayores en los que tienen mayor discapacidad o fragilidad y en los que tienen más carga de enfermedad crónica de hecho esto se ha confirmado en un reciente estudio que se ha publicado en YAMDA por un grupo de españoles del hospital Infanta Sofía de Madrid liderado por geriatras prácticamente en el que han visto que la fragilidad para ellos es el principal factor de riesgo de muerte en residentes con COVID es decir un poco confirmando lo que también hemos encontrado aquí en Albacete deciros que aproximadamente dos terceras partes de los residentes tuvieron síntomas al igual que los trabajadores es decir en medio residencial la sintomatología fue muy similar en residentes y en trabajadores aunque hubo algunos aspectos diferenciales me imagino que ya lo habréis escuchado en la prensa o en la televisión Tomás Segura seguro que lo comentará el tema de la confusión mental del delirium del síndrome confusional como es muy frecuente en mayores y además es un criterio de muy mal pronóstico mientras que por ejemplo la disnea la falta de aire también es mucho más frecuente en personas mayores ¿de acuerdo? y menos en jóvenes ¿qué estamos empezando a saber de lo que está pasando a largo plazo con la pandemia? bueno estos son resultados que todavía no hemos publicado que son provisionales pero para que tengáis un anticipo porque me parecen tremendamente relevantes y que tienen unas consecuencias impresionantes fijaros esto son escalas que les hemos pasado a los residentes que han sobrevivido a la primera ola de la pandemia y que se lo hemos hecho tres meses después de haber estado infectados o no pero tres meses después de la pandemia de aquellos que estaban bien porque claro para contestar a escalas psicológicas uno tiene que estar bien es decir cuando uno tiene una demencia severa o un síndrome de inmobiliar completo uno no puede responder a preguntas sobre ansiedad sobre depresión uno tiene que estar previamente en buen estado bueno pues fijaros que datos esta es una escala de depresión casi el 60% de los residentes tenía rasgos depresivos o síntomas depresivos a los tres meses el 40% tenía trastorno de ansiedad diagnosticado un 35% lo podíamos diagnosticar de estrés postraumático con una escala todos tenían trastornos del sueño todos y un 43% habían desarrollado algún tipo de discapacidad o dependencia nueva ¿de acuerdo? y estos datos o todos los de la esfera psicológica duplicaban a resultados que habíamos tenido de estudios previos o antes de que empezara la pandemia es decir estos son datos reales un poquito de la repercusión y lo que estamos analizando ahora que es la gran pregunta que nos estábamos haciendo ¿esto es culpa del COVID o es culpa de otras cosas? bueno pues lo que hemos visto es que hemos comparado las mismas escalas entre pacientes que pasaron el COVID y entre los que no lo pasaron porque los tenemos lo sabemos ya fijaros los resultados porque lo que más nos ha llamado la atención es que la pérdida funcional que es esta barrita verde de aquí es exactamente igual en los que no pasaron el COVID que en los que pasaron el COVID es decir la pérdida de función que hemos observado en nuestros mayores después de la pandemia no se debe al virus se debe al confinamiento hemos tenido a los mayores aislados sin relaciones sin gimnasia sin ejercicio sin salir sin nada y esto nos lo ha deteriorado funcionalmente no ha sido el COVID sí que es cierto que el COVID ha afectado en otras cosas es decir las barras azules que es el estrés postraumático o las barras rojas que es la ansiedad bueno pues vemos que los que han pasado el COVID pues es un poquito mayor pero un poquito mayor es decir el aislamiento per se también ha hecho que muchos de nuestros mayores tengan miedo tengan ansiedad tengan estrés postraumático tengan depresión el hecho de aislarlos con lo cual para un futuro a lo mejor tendremos que replantearnos que no solamente hay que curar a los mayores hay que aislarlos hay que prevenir sino que también habrá que estimularlos de alguna manera y permitir que sigan teniendo sus relaciones sus contactos sus actividades y sus interacciones de alguna manera y eso lo tendremos que hacer entre todos estos eran datos de lo que pasaba antes con la depresión lo que os he dicho que se duplica la tasa o la prevalencia de depresión en estos pacientes lo de la fragilidad que os he comentado previamente fijaros esto es es muy curioso porque es también del estudio COVID-A en una sola residencia en la que habíamos analizado la fragilidad previa y luego analizamos a los tres meses y es muy curioso porque más o menos la gente que era robusta es decir los que estaban físicamente estupendos pues bueno más o menos se mantenían los que eran prefrágiles es decir los que ya tenían alguna vulnerabilidad a estresores bueno pues más o menos se mantienen y curiosamente después de la pandemia los que eran frágiles es decir los más vulnerables disminuyen no puedo decir caramba pasan el COVID y se hacen menos frágiles no el problema es que todos estos frágiles que se han perdido o han fallecido o han pasado a dependientes es decir el COVID ha actuado de manera terrible sobre la gente frágil y los ha hecho pasar a ser discapacitados o a fallecer con lo cual esta población va a ser tremendamente interesante para prevenir nuevas cosas ya más rápido otros datos que hemos tenido bueno pues que durante la primera ola se multiplicó el número de enfermeras que fueran necesarias con el número de horas semanales pero además de enfermeras nuevas con lo cual esto también dificultó el rodaje y el manejo de los pacientes a lo mejor tendremos que tener un pool de profesionales en la recámara preparados para atender a esto si se repite y Dios no lo quiera y un dato también terrorífico y que sobre todo repercute en las residencias privadas es que lo que hemos observado es un saldo negativo espectacular fijaros estos son los años previos y esto es el año actual un saldo negativo terrible en las residencias es decir lo que hizo fue aumentar el gasto en las residencias de manera exponencial y en cambio cayeron los ingresos dramáticamente porque fallecieron pacientes dejaron de aportar no hubo ingresos claro esto las residencias públicas lo aguantan porque el sistema público lo aguanta casi todo y aunque uno ingrese menos dinero pues bueno pues el gobierno pone un poco más y arreglaos pero para las residencias privadas que son muchas esto puede significar la ruina y la ruina de una residencia privada implica que esos mayores tienen que ir a una pública y la sobresaturan es decir al final todos acabamos pagando las consecuencias entonces bueno va a ser importante que eso también lo tengamos en cuenta a pesar de esto yo que soy muy curioso me sigue llamando la atención la relativa poca representatividad de los mayores en estudios científicos fijaros porque esto es una cosa que me entretuve en hacer yo el 30 de noviembre del año pasado me puse a ver todos los artículos científicos que se habían publicado sobre COVID ¿vale? 56.000 artículos fijaos ya que barbaridad de artículos desde marzo que empezó esto hasta noviembre 56.000 artículos con la palabra COVID que pusiera COVID y ancianos 423 eso es un 1% de los artículos científicos importantes de todo el mundo son específicos en mayores cuando la mortalidad ya hemos visto que es el 85% o sea que bueno yo creo que esto también nos tenemos que poner las pilas y también se vio que existían muchos twitters con ageísmo referentes al coronavirus un 25% de los twitters referentes al COVID y mayores tenían algún componente ageísta quedan por supuesto temas de medicina paliativa pendientes de tratar claro ¿qué hizo? ya voy acabando me queda muy poquito ¿qué hizo Castilla-La Mancha y Albacete en concreto durante la pandemia? bueno yo creo que el gobierno de Castilla-La Mancha en este aspecto se puso las pilas fijaros dos decretos el primero del 13 de marzo el segundo del 21 de marzo en este primero prácticamente lo que voy a decir es que los sanitarios nos poníamos al mando del gobierno para lo que hiciera falta se hacía falta COVID COVID se hacía falta vamos que estábamos a sus órdenes y bueno pues yo creo que fue una medida acertada y la segunda medida es de residencias básicamente en la que las residencias pasan a estar bajo la supervisión directa del SESCAM el SESCAM toma las riendas de las residencias empieza a enviar facultativos enfermeras trabajadores a las residencias para el control y se establece una coordinación sociosanitaria que en Albacete la ha liderado Antonio Murillo de manera espectacular y que bueno yo creo que ha hecho que ahora mismo tengamos un control y una contención de la pandemia en residencias al menos en Albacete excepcional no buena excepcional ¿qué hicimos nosotros? bueno pues hicimos equipos COVID nos dedicamos a ser no solo médicos sino arquitectos ingenieros celadores movimos camas nos faltó soldar tubos de oxígeno habilitamos espacios donde no los había esto es el pasillo de consultas del centro de especialidades bueno hicimos un poco de todo nos vestimos como todos creamos unidades COVID y a nivel de residencias compramos coches con el dinero de los fondos de investigación de geriatría lanzamos equipos de médico y enfermera a todas 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 las residencias de Albacete provincia es decir el esfuerzo que hemos hecho yo creo que ha sido muy importante pero creo que está mereciendo la pena dos pinceladas sobre las vacunas porque yo creo que ahora es lo que preocupa a todo el mundo absolutamente ya sabéis que Araceli fue la primera española que se vacunó Alcarreña Castellano Manchega y Edelmira fue la primera albaceteña que se vacunó en Vasco Nuño de Balboa por Rodrigo nuestro ex EIR de geriatría es decir enfermero especialista en geriatría las dos estupendas sin ningún síntoma y que sepáis los mayores que me están escuchando que ya se ha demostrado que todas estas vacunas son seguras y producen inmunogenicidad en mayores entonces desde aquí por favor un mensaje vacunaros 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 y vacunaros cuanto antes cuanto antes os llamen vacunaros no tengáis ningún miedo los efectos secundarios son frecuentes os aviso ocurren en uno de cada tres personas mayores pero son leves leves es muy leves que a uno le duele un poquito el brazo que os puede dar unas décimas de fiebre muy leves pero la inmunidad que confiere es espectacular nos tenemos que vacunar todos ahora mismo ya con toda la experiencia que hay de vacuna en todo el mundo no hay duda nos tenemos que vacunar de hecho fijaros como Israel ha publicado Israel es de los países que va más adelantado en cuanto a vacunar a toda su población en general y después de inyectar la primera dosis a casi toda su población han doblegado la curva en un 50% a los 14 días fijaros que es la primera dosis que la inmunogenicidad completa solo se obtiene a partir de los 10-14 días de la segunda dosis que se pincha entre 21 y 28 días después de la primera según la vacuna que nos toque es decir bueno pues ellos ya han visto como solamente con la primera ya doblan la curva en un 50% o sea que de verdad por favor vacunaros todos yo el primero bueno ¿qué nos queda por hacer? pues creo que quedan dos diapositivas solo bueno pues un montón de cosas yo que sé revisar todo el sistema residencial español qué queremos para nuestros mayores y para nosotros mismos en un futuro hay que establecer planes de contingencia ante pandemias y catástrofes para un futuro porque hasta ahora no estábamos preparados pero no tendría vamos no tendría delito que viniera otra y que nos pillara igual por favor pongámonos las pilas hay que fortalecer la coordinación sanitaria entre residencias y las gerencias de los hospitales equipar con servicios de geriatría completos a todos los hospitales en Albacete somos unos privilegiados y todos los hospitales tienen geriatría los cuatro hospitales pero hay sitios de Castilla-La Mancha donde todavía es testimonial hay que mantener stocks de EPIs en residencias y en hospitales los EPIs son los equipos de protección que tengamos batas, guantes, mascarillas investigar el porqué de esta afectación tan terrible a los mayores aún estamos lejos de saberlo perfectamente investigar factores de riesgo en mayores investigar nuevos fármacos entre ellos el que hemos investigado nosotros vacunar a toda la población mayor cuanto antes y establecer bien una temporalidad porque mucho me temo pero de esto nos vamos a tener que vacunar casi cada año ya lo iremos viendo porque todavía no lo sabemos pero es muy posible que cada año igual que de la gripe nos vacunemos del COVID también diseñar estrategias que eviten que eviten las consecuencias devastadoras físicas y psicológicas de estos aislamientos en mayores esto nos lo tenemos que proponer sí o sí y evitar el ageísmo es decir el que por ser mayor uno no tenga los mismos derechos y oportunidades que la gente más joven en la atención sanitaria a los mayores yo quisiera un poquito repetir lo mismo solo quería daros muchísimas gracias por escucharme este rollo que os he soltado de ya no sé cuánto tiempo yo hablando pero me da igual que espero que os haya gustado eso de haber sido un poco dramático he sido real he contado la verdad porque yo creo que ya la población española es lo suficientemente adulta y madura para aceptar realidades que no nos engañen que no nos traten como a niños yo prefiero que me digan la verdad y yo ya luego la iré soportando la iré digiriendo pero esto me ayudará a enfrentarme a ella con hechos y con realidades y de nuevo me gustaría terminar pues con otro aplauso para vosotros los mayores que sois los auténticos protagonistas de esto muchísimas gracias aplausos aplausos un saludo un saludo Gracias por ver el video.